¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Cat Noir y soy su gato preferido. Les cuento que este día estoy con mi hermosa y preciosa Lady Bob. ¡Oh, wow! Ese es un milagro realmente, Cat Noir. Por fin no me dices Bogaboo. ¿Cómo están chicos? ¡Los extrañamos mucho! Yo también, mi hermosa Bogaboo. ¿Sabes qué? ¡Oh, hoy! Lo dije otra vez. Lo siento, mi Lady. Sí, Cat Noir. Lo dijiste otra vez. Pero te cuento que hoy tenemos un juego muy especial. Así es, un juego con amigos de colores. Bueno, es cierto chicos. Pues hoy vamos a buscar los Morphs de Rainbow Friends. La verdad estoy emocionada. Quiero saber cuántos hay. Yo creo que puedo encontrar más que tú, gatito. Oh, bueno. Eso lo veremos. Mi Bogaboo a la cuenta de tres, dos, uno y ¡vamos a jugar! Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse, amigos. ¡Activar la campanita de notificaciones! ¡Dejarnos un super like! Y también dejarnos sus comentarios aquí abajo, chicos. Así es. Ahora sí, Cat Noir. Creo que estamos listos. ¿Vamos? ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué hermoso mundo, mi Bogaboo! ¡Mira esto! Creo que acá tengo un Morph. Eh, pues creo que sí. Es de color. ¿Qué color es este? ¡Obtener! ¡Obtener! Oh, creo que mejor no. Creo que no es el correcto, mi Lady. Creo que estos no son los Morphs que debemos obtener, ¿o sí? ¿Y por aquí? Pues creo que no. ¡Sigue más adelante! ¡Mira! ¡Hay un namorado! ¿Será un monstruo malvado? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Mira! ¡Obtuve un Morphs! ¡Obtén un Morphs! ¿Qué quiere decir? ¡Y obtuve uno! Eh, eh, pero ¿cuál será el color? ¿Qué es esto? ¿El Morphs? Supongo que ya lo obtuve, pero no sé qué raro. ¿Dónde está? ¿Qué es este? ¡Cat Noir! ¡Mira esto! ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Soy este azul de acá! ¡Soy yo! ¡Wow! ¡Estoy dando vueltas a tu alrededor! ¡Yo también quiero ser uno! ¡Yo también quiero ser uno! ¡Pero cómo puedo ser! ¡Entra a Morphs! ¿Debo entrar adentro? ¡A los Morphs! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Y baja! ¡Ah! ¡Ya está el que seleccionaste! ¡Baja un poco más! ¡Ahí está! ¡El naranja! ¿Soy el naranja? ¡No! ¡Ese! ¡La opción naranja! ¡Oh! ¡Pero voy a ser igual a ti! ¡Mira! ¡Eso! ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos el primer Morphs! ¡Wow! ¡Perfecto! Ok, voy a buscar más. ¿Dónde habrán más Morphs? Y ahora sí, tenemos que ver por aquí. ¡Cat Noir! ¡Creo que encontré otro Morphs! ¡A ver! ¿Dónde? ¿Por dónde, mi Lady? ¡Mira! ¡Este que tiene muchos brillitos! ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde me voy a hacer click? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Opten a Morphs! ¡Dice ahí! Voy a hacer un Morphs de brillitos, ¿verdad? Está abajo el... ¿Qué es lo que? ¡Noir! ¡Está ahí! ¡Mira arriba! ¡Arriba! ¿Dónde, dónde? ¡A la izquierda! ¡Ahí te la pasaste! ¡Te pasaste! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ya lo encontré! ¡Ay, Cap Noir! ¡Eres muy... Cap Noir! ¡Cat Noir! ¡Siéntrame, Lady! ¡Sólo por ti! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Sigamos! ¡Vamos por esta puerta! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Escóndete! 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 ¡Va a ver! ¿Es el real? ¡No lo sé! ¡Es el grande! ¡Pero tal vez somos sus hermanos ahora! ¡Pasemos! ¿No crees? ¡Oye, pasa! ¡Hola! ¡Acabo de conseguir otro Morphs! Pues no me ha hecho daño, así que... Creo que soy ahora su igual. ¡Un monstruo como él! ¿En serio? ¡Así es! ¡Pasa! ¡Adelante, mi Bocavoo! ¡Oye, conseguí un Morphs! ¿El Bocavoo? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí atrás tuyo! ¡Cuál es la de tu costado! ¡Esta! ¡Ahora eres una... ¡Eres una monstra! ¡Una monstrua! ¡Sí, es cierto! ¡Eres como... ¿Este personaje que se llama... ¡El libre soy, libre soy? ¡Ah! ¡Soy Elsa Morph! ¡Eres Elsa monstra! ¡Ok! ¡Es genial! ¡El sea Rainbow! ¡El zapote! ¡Oye! ¡Voy a buscar! ¡Oye! ¡Mira! ¡Que hay muchos Morphs! ¡Guau! ¡Yo quiero uno! ¡Es genial! ¡Hay muchos! ¡Muy bien! ¡Acabo de conseguir este! ¡El morado! ¡Verdad! ¡Este fucsía! ¡Qué enamorado! ¡Que está muy extraño, la verdad! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Me recuerda al que sale en la película Monster Sink! ¡Es muy parecido! ¡Sí! ¿Cómo se llamaba? ¡Creo que Randall! ¡Creo que sí! ¡Uy! ¡Mira! ¡Yo soy este morado! ¡No! ¡De verdad! ¡Sí! ¡Porque estoy enamorado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y estás enamorado? ¿De qué hablas? ¡Pues... Eh... ¡Tú sabes muy bien a qué me refiero a mi vagabundo! ¡No lo entiendes! ¿Seguro que no lo entiendes? ¡Creo que no! ¡Déjame explicártelo mejor! ¡Con una hermosa canción! ¿Con una canción? ¿De qué hablas? ¡Así es! ¡Ay, Cat Noir! ¡Basta de juegos! ¡Vamos por aquí a buscarlos! ¡Pero quiero cantar, mi lady! ¡Ay, ok! ¡Canta, por favor! ¡No! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Creo que por aquí tenemos que salir! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡Por allá entra! ¡Oh! ¡Conseguí uno! ¡De color negro! ¿En serio? ¡Así es! ¡Negro como este hermoso traje que tengo! ¡Ah! ¡Yo también! ¿Se parece a ti? ¡A mí! ¡Claro que sí! ¡Soy igual a él! ¡Pero no encuentro el nombre! ¿Dónde está? ¡Ese es un gatito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ya lo encontré! ¡Woohoo! ¡Ahora soy de color negro! ¡Soy un pandita! ¡Un osito pandita! ¡Sí! ¡Pues yo! ¡Oh! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¡Toma tú! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué cosa? ¡Mira sus ojos! ¡Son muy oscuros! ¡Ah! ¡Pero tiene unos buenos dientes! ¡Se ve que va el dentista! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ven por aquí, Capnor! ¡Vamos juntos! ¡Perfecto! ¿Te seguiré donde vayas, mi vagabú? ¡Oh! ¡Qué cosa tan horrible! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué ha pasado? ¡He encontrado un Morph que tal vez te asuste un poco! ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Yo te voy a... ¡Ah! ¡¿Qué es esa cosa?! ¡Ah! ¿Pensé que sería más terrorífica? ¡No está tan mal! Bueno, parece una especie de lagartija anaranjada ¿Verdad que sí? Creo que sí, mi Lady ¿Dónde encontraste? Pues aquí, en esa cajita de regalo ¡Ahora somos gemelos! ¡Pero estoy cambiada! ¡Tengo un pote de basura ahora! ¡Pero ¿por qué? ¡No! ¡Tengo que ser tú igual! ¡Oh! ¡Encontraste uno más! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Venga, Noah! ¡Sangamos de aquí! ¡Sería un Morph dañado! ¡Oh! ¡No que es este, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Te escapaste de mí? ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Mira! ¡Y acá hay otro Morph! ¿Dónde? ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Pareces un sol de los L-Tubbies! ¡Ah! ¡Qué cierto! ¡Parezco Lala! ¡Oye! ¡Vamos de frente! ¡Te parece bien! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Parecemos un par de Pikachus! ¡Tienes razón! ¡Ja ja ja! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Está igual conducir a algún lado! ¡Sí! ¡Quiero obtener este Morph! ¡Pero no me deja! ¡Qué extraño! ¡Seguro será un Morph malvado! ¡Oh my God! ¡Mira esto! ¡Acá hay otro lado! ¡Oh! ¡Obté un Morph! ¡Conseguí el Morph! ¡Pero ese es el de Elsa, mi Lady! ¡El que conseguiste anteriormente! ¡Ah! ¡El que conseguimos hace un rato! ¿Verdad? ¡Así es! ¡Ven! ¡Tirémonos por aquí! ¡En esta puerta! ¡Muy bien! ¡Aventémonos por aquí! ¡Te seguiré! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Caímos! ¡Ok! ¡Acá hay un Morph! ¡Uy! ¡Caímos al fondo! ¡Oh! Entiendo. Acabamos de morir. ¡Eh! ¡No! Creo que no. ¡Sí! ¡Somos un Morph Ángeles! ¡Ah! ¡Wow! ¡Yo también quiero ser un Morph Ángel! ¡Dale! ¡Agárralo! ¿Ya lo tienes? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Ahora soy un Morph Ángel! ¡Te metí al cielo! ¡Como un gato bueno que soy! ¡Encontré otro más! ¡Yo también! ¡Soy el Morph Among Us! ¡Voy a ver si encuentro más que tú! ¡Mírame! ¡Soy un impostor! ¡Oye, Cat Noir! ¡Por aquí hay muchos Morphs! ¡Te seguiré! ¡Mira! ¡Que hay otro más! ¡Soy un Morph reggaetonero! ¡Siente este flow, mi lady! ¡Voy a rapearte ahora! ¡A ver, rapeame algo, Cat Noir! ¡Muy bien! ¡Voy a rapearte lo siguiente! ¡Hey! ¡Tú! ¡Sí! ¡Mi lady! ¡Sí! ¡Hey! ¡Tú! ¡Mi lady! ¡Bailando! ¡Hacia abajo! ¡Ay, no! ¡No sé cuándo! ¡Creo que me confundí de rapeo! ¡Gator! ¡Yo creo que tú no sabes lo que es rapear! ¡Porque tú eres un gato! ¡Nada más! ¡Así que te diré hoy en esta canción! ¡Que te vayas muy dentro de mi corazón! ¡Digo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo busqué algo que rime! ¡Lo sabía, mi lady! ¡Me sale subliminal! ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto, chicos! ¡Sólo me confundí! ¡Pero un segundo! ¡Mira! ¡Ahora soy otro Morph! ¡¿Cuál es? ¡Soy un Morph diferente! Creo que lo estoy buscando todavía ¿Dónde está? ¡Ahora sí, Canoar! ¡Vamos para arriba! ¡Porque te demoras! ¡Te duele la barriga! ¡Ahora sí! ¡Oye, Canoar! ¡Vamos para abajo! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Aléjate de mí! ¡Soy gigantesco, ¿verdad? ¡Aléjate de mí! ¡Bájala! ¡Soy como un chicle gigante! ¡Eso es ácido! ¡Ay! ¡No! ¡Me asustas, Canoar! ¡Me asustas! ¡Lo siento, mi vagabú! ¡Pero así soy ahora! ¡Ahora soy un Morph! ¡Oh! ¡Soy un Morph un poquito somnoliento! ¡Hola, Milady! ¿Dónde estás? ¡Me asustas! ¡No! ¿Por qué? ¡No te vayas! ¡Espera un segundo! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Creo que he encontrado otro Morph ¡¿Has encontrado otro Morph?! ¡Sí! ¡Es un Morph mojado! ¿Morph mojado? ¡Así es! ¿Cómo? ¡Sí! Un segundo, estoy buscándolo por aquí para que lo puedas ver ¡Pero ¿dónde estás? ¡Me perdiste! No lo sé, estoy en el teatro, mi vagabú ¡Voy a buscarte abajo! ¡Oh! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi teatro! ¡Aquí voy! ¡Qué feo! ¿Verdad que eres muy feo? ¡Eres una salamandra! ¡Ven! ¡Dame un besito, gatito! ¡Dame un besito! ¡Por supuesto que sí, mi vagabú! ¡Ya que hiciste! ¡Ay, qué amor! ¡Te paso! Lo siento mucho, me emocioné Ok, gato chistoso ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Estoy aquí encima del teatro! ¡Qué más curiosidad! ¡Y quiero que encontré otro Morph más! ¡Hay muchos Morphs! ¿Verdad? Por aquí ¡Soy el Morph Invisible! ¿Morph Invisible? ¡Así es! Un Morph Invisible ¡Uno que nadie puede ver! ¡Y tampoco yo puedo encontrar en la lista! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Ahora sí, mi lady! ¡No me puedes ver! ¡No me ves, ¿verdad? A ver, déjame ver si te veo o no ¡Ok! ¡No me puedes ver! ¡Soy un Morph Invisible! ¡Y salto y vuelo y puedo correr! ¡Y nadie me ve! ¡Jeje! ¿Dónde estás? ¡Hey, tú! ¿Ves? ¿Ves que no me puedes ver? ¡Hola! ¡Sí te veo, Cat Noir! ¿Cómo que me puedes ver? ¡Soy Invisible! Porque tú también me verás ¿Estás listo para verme? ¡Por supuesto que sí! ¡Ok! ¡Pues te lo mostraré! ¡Oh! ¡Ven para aquí, Cat Noir! ¡No te escondas! ¡Es que soy otro Morph ahora! ¿Eres otro Morph? ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy un Morph diferente ahora! ¡Soy el Huggy Catty Morph! ¿Huggy Catty? ¡Sí tienes que verme, Mila! ¡Yo soy un payaso Huggy! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Escapaste de mí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Eres muy feo! ¡Ya te vi! ¡Sí te podía ver! ¡Qué extraño! ¡Yo no soy feo! ¡Solamente soy un poquito chistoso! ¡Nada más! ¡Estás chistoso! ¡Es cierto! ¡Muy bien! ¡Giré por otro Morph! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Soy yo! ¡No puede ser! ¡Te estás quemando, Milena! ¡Debo mojarte! ¡No sé qué me pasó! ¿Qué me ocurrió? ¡Me veo como el diablo! ¡No! ¡No digas eso! ¡Nadie lo avise! ¡Ni lo querrá ver! ¡Ay! ¡Soy muy feo! ¡De verdad! ¡Mira! ¡Ahora soy un Morph verde! ¡No sería mi amigo! ¡Muy bien! ¡Ahora soy un Morph verde! ¡Oh no! ¡No puedes! ¿Dónde está el verde? ¡No lo puedo encontrar! ¡Oh wow! ¡Aquí hay muchos Morphs! ¿Dónde estás? ¡No te encuentro! ¡Soy un pedazo de excremento! ¡Oh! ¿Por qué? ¡No digas eso, Milena! ¡Eres muy hermosa! ¿No me ves? ¡Soy un pedazo de excremento, Cat Noir! ¿Dónde estás? ¡Estoy rascando la espalda! ¡Te estoy rascando la espalda! ¡Eres un popocito feliz! ¡Soy un popo feliz! ¡Oye! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Te seguiré al desagüe! ¡Mi hermoso popo! ¿A dónde perteneces? ¡Oye! ¡Cat Noir! ¡Qué quitooso eres! ¿Dónde estás, Milady? ¡Me escondo! ¡Mi Popo Lady! ¡Oye, basta! ¡Mi Lady Po! ¡Lady Popo! ¡Mi Lady Popo! ¡Mi Lady Po! ¡Sería un Popo Can! ¡Y ahora voy a ser el monstruo come galletas! ¡Oh, no! ¡Soy un vampiro! ¡Hey! ¡Soy un vampiro! ¡Y voy a absorber tu felicidad! ¡Soy el doble Morph! ¡Y yo encontré uno muy divertido! ¡¿Cuál, Milady? ¡Es! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te lo encontré? ¡Cat Noir! ¡Son demasiados Morph! ¡Ya me perdí! ¡Oh, Milady! ¡Eres tan Milady Va! ¡Espera! ¡Un segundo! Creo que hay algo por acá. ¡Oh! Creo que no. Me confundí. ¡Seguiré por atrás! ¡Mira! ¿Eso es otro Morph? ¡Ahora soy un Morph cochino! ¡El que está a tu lado! ¡Soy yo! ¿Eres un Morph empapado? ¡El de negro, sí! ¡Oh, muy bien! ¡Soy un Morph de Brea! ¡Un Morph breado! ¡Así es! ¡Qué divertido! Creo que lo encontré. ¡No, no lo encuentro! ¡Oh! ¡Ahora sí lo encontré! ¡Soy un Morph de Brea! ¡Oh, sí! ¡Soy malvado! ¡Soy un Cat Morph! ¡Un Cat Morph! ¡Oye, salgamos de aquí! ¡Habrá más niveles! ¿Tú crees? Eh, supongo que sí, Nilo Capú. Vamos a buscar por aquí más lugares. Y mira, creo que es este... ¿Una estrella especial? ¡Otro Morph! ¡Soy el... ¡Me encanta este Morph nuevo! ¡Mario Morph! ¡Ya lo tengo! ¡Sí! ¡Soy Mario Morph! ¡Pues lo tuve antes que tú! ¡De verdad! ¡No te lo vi antes! ¡Sí, mira! ¡Yo lo tenía! ¡Aquí estoy! ¡Ahora somos gemelos! ¡Somos gemeliers! ¡Gemeliers! ¡Oh, mira! ¡Ese es un Morph diferente! ¿Dónde estás, mi Lady? ¡Aquí encontré más Morphs! ¿Qué eres ahora? ¡Oh! ¡Lleno de lava! ¡Oh! ¡Un Morph lavesco! ¡Así es! ¡Pero encontré uno aún más divertido! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Quiero verlo! ¿Dónde está? ¡Ahora te lo enseño! Muy bien. Mientras tanto, yo encontré uno que es de una especie extraña. ¡Quiero que lo veas! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Bajaste! ¡Pero yo bajé y no te encuentro! Eh, lo que pasa es que estoy preparando por aquí una sorpresa para ti. ¿Hablas de verdad? ¡De verdad! ¡Así es! Ok. ¡Estoy por aquí con una sorpresa! ¿En el teatro? Eh, digamos que sí. ¡Búscame en el teatro, mi bogaboo! Pero estoy en el teatro y no estás. ¿Seguro que no estoy? ¡Pues ahora sí estoy! ¡Mírame! ¡Mírame quién soy! ¡Soy un Mickey Morph! ¡Ay, el mío está más horrible! ¡Más Morphs! ¡Wow! ¡Así es! ¡Qué divertido! Pero de todas formas, creo que tengo más que tú, Cat Noir. ¡Eso es imposible, mi bogaboo! ¡Claro que es posible, gatito! Eh, muy bien. Eso lo veremos porque ahora soy un Morph radiactivo. ¡Ja! Vine por aquí al teatro y yo encontré otro Morph. El que acabo de encontrar es increíble. Quiero mostrártelo, pero ¿dónde está? No lo veo. Estoy por aquí afuera, mi bogaboo. Y yo encontré uno que es un poco extraño, un Morph medio raro. ¿Ah, sí? Pero divertido. Digo, divertido. ¿Divertido, divertido? ¡Wow! ¡Encontré el Morph malvado! ¡Wow! Pues yo encontré uno que sale en un dibujo. Así es, ¿y cómo se llama mi bogaboo? ¿Dónde está? ¡Le encontré! ¡Encontré el de Hora de Aventura! ¡Perfecto! ¡Se ve hermoso, mi lady! ¿Dónde estás? ¿Ya me viste? Pues yo encontré el de un platanito. Me encanta cómo se ve este. ¡Cat Noir! ¡Pero mira el mío! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Oh, te vi! ¡Qué divertido! ¡Está bonito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Creo que hemos conseguido lo suficientes Morphs. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Vamos a probar con otro juego? Por supuesto que sí, mi lady. ¡Vamos a hacerlo! ¡Genial, chicos! ¡Uy! Antes de esto, te quiero mostrar el último Morph. ¿Estás listo, Kat? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, mi lady. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Pero no te asustes, ¿ok? Por supuesto que no. Porque es de una serie muy famosa. Yo no me asusto de nada. ¿Qué es eso, mi lady? No, debo correr. Debo escaparme de ti. Eres Tunra, ¿verdad? Te voy a comer, Katnoy. ¿Cuál es tu nombre? ¿El Gal Gadot? ¿Eres Gal Gadot? ¿Qué hablas? Banana traviesa. La gorgona. ¿Eres la gorgona, mi lady? Soy la gorgona. Muy bien. Pues, ¿sabes qué cosa soy yo ahora? Soy el juego del calamar. Entonces, somos dos series exitosas de Netflix. Sí, ja, ja. Muy bien. Soy el juego del calamar y te voy a hacer perder. Ay, gatito tonto. Chicos, si les gustó este video, ya saben qué hacer. No se olviden de suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Dejarnos un super like. Y dejarnos también sus comentarios aquí abajo, chicos. Así es. Ahora sí, voy a comer a un gatito travieso. Ven acá. Y yo voy a comer a un demagorgon. Hasta la próxima. Chau, chau. Cuídense mucho. Hasta pronto.